Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Mi forma de música, bendice mi cara Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo En el octavo día Dios, y yo, y yo En el octavo día Dios, y yo, y yo Mi Dios, tu Dios, su Dios Y yo, y yo Una señal a rojo fuego Será el día del juicio final La tierra en roca se transformará Un mar de ojo te llevará Entre tinieblas Tu verdugo serás En forma de música A ver si se vengará Un mar de ojo Un mar de ojo Un mar de ojo En cambio Vamos a la roca Un mar de ojo Un mar de ojo Un mar de ojo Un mar de ojo A ver esta gente como canta Esos de adiós Esos de adiós ¡Gracias! ¡Gracias!